Yo te amé sinceramente Sin importar que la gente Se burlara de este amor Y fue tu media aventura Fomentaste mi locura Y así creció mi dolor Y después de tanto tiempo De mentira y sufrimiento Llegué a esta conclusión Yo no merezco tus besos Mas no maldigo tu nombre Hoy te doy mi bendición Puedes hacer un rollito Con tu amor y tu amistad Yo no merezco tus besos Y esa es la realidad Puedes hacer lo que quieras Lo que gustes con tu amor Yo no merezco tus besos Yo merezco algo mejor Yo te amaba y sin embargo No te gusto lo que traigo No te pude complacer Me medio a más de a escondidas Pues no daban las medidas Para lucir tu piel Ya después de mentira y sufrimiento Ya después de tanto tiempo De mentira y sufrimiento Con tu amor y tu amor Con tu amor y tu amistad Yo no merezco tus besos Yo merezco algo mejor Yo merezco algo mejor Yo no merezco tus besos Yo no merezco tus besos Yo no merezco tus besos Yo no merezco tus besos